Lo que estamos haciendo hoy es la inauguración formal de esta articulación y trabajo en equipo que en realidad estamos realizando hace meses en forma conjunta con Nación, con el Ministerio de Producción de Nación y con Provincia. Y hoy lo que estamos celebrando es esta formalidad, esta inauguración del mercado en tu barrio que funciona ya desde hace un tiempo todos los martes en la Plaza Mariano Moreno y los miércoles en la Estación Paso del Rey, con productores, con emprendedores que acercan al vecino de Moreno productos accesibles para su bolsillo que pueden llevar a la mesa de cada hogar. Así que estamos muy contentos con esta iniciativa, con poder articular con Nación y con Provincia y trabajar en forma conjunta y hoy junto con el Intendente, con la presencia del Intendente Walter Festa estamos celebrando este acontecimiento. Mariana, y también habilitando este espacio de la Plaza Mariano Moreno porque hasta ahora todas las ferias itinerantes o los mercados populares llegaban a la Plaza San Martín. Esto le da un poco vida a Moreno Sur. Sí, exactamente. Los mercados, el mercado itinerante continúa funcionando en la Plaza San Martín los miércoles y los viernes y el mercado en tu barrio que es este programa particular funciona como comentaba anteriormente los martes en la Plaza Moreno y también reactivando lo que significa la Plaza de Paso del Rey, la estación que anteriormente no tenía tanto movimiento y a partir de este mercado, de la instalación de este mercado en tu barrio con todos los productores también hemos podido reactivar y que los vecinos puedan consumir este tipo de productos a precios muy accesibles, directamente desde el mercado al consumidor. Bueno, la Nación presente, nombre y responsabilidad por... ¿Qué tal, Lisandro? Yo soy Gonzalo Gómez Romero, soy jefe de gabinete de Comercio Interior de la Nación. Gonzalo, contanos de este programa y cuál es la idea en Moreno y en la región. Bueno, el programa Mercado en tu Barrio es un programa que lo que busca hacer es acercar directamente al productor, al consumidor de esta forma ofreciendo productos de calidad a buen precio a los vecinos de las comunidades porque en este caso Moreno, que es un nuevo municipio de la provincia de Buenos Aires, llegando a 24 ya es un paso más para que siga creciendo programas como este que creemos que son grandes iniciativas para seguir ayudando a los vecinos y seguir impulsando a los productores de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué productos comprende? ¿Chacinados? ¿Productos frescos también? ¿Carnes, por ejemplo? En general tenemos una variedad de lácteos, frutas y verduras, panificados, carnes y digamos algunos productos en vacío pero cada municipio se va adaptando, por ejemplo acá podemos ver que hay pescadería, que hay huevos, que hay bolsones secos bueno, un poco de todo, digamos va variando un poco la oferta dependiendo del municipio dependiendo de los productores locales que trae cada municipio, que es un poco lo que buscamos, ¿no? favorecer a los productores locales de cada municipio. ¿La provincia también está presente? ¿Nombre y responsabilidad? Nicolás D'Angelo del Ministerio de Producción de la provincia. Nicolás, ¿cómo está funcionando esta cuestión mixta de municipios, nación y provincia? Es un desafío muy interesante y está bueno poder tener un trabajo coordinado de este estilo. El Mercado en tu Barrio es uno de los programas, en este caso el que nos trae acá pero esto nos abre muchas puertas para seguir trabajando sobre otros temas. Sirve también como un medio para articular y también iniciar conversaciones sobre otros programas así que lo vemos muy positivo. Muchas veces también hay organismos provinciales y nacionales que acompañan este tipo de ferias. Sí. Trámites. Exacto, exacto. Se ha sumado también en algunos otros municipios el Estado en tu Barrio y se han hecho también incorporado stands del municipio en las ferias del Mercado en tu Barrio y tienen mucho éxito también en el sentido que le acercan herramientas a los vecinos. ¿Nombre y responsabilidad? Yo soy Pablo Lima, soy director de Agricultura Familiar de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esto a nosotros nos brinda la oportunidad de acercar al productor familiar, al productor chiquitito, a una comercialización directa. Es un rubro donde a veces el incremento de intermediación te llega al 500% en el caso de la verdura. El intermediario eleva los costos. El intermediario entre la quinta y el consumidor final hay un 500% de precio. Entonces si vos te parás en el medio con el comercio justo y demás, gana el productor, gana la comunidad también. ¡Gracias! ¡Gracias!